Domingo 25, Mike is ready y va a tirar una hembrita al caballero. Miren la lamba, ponchón, miren. Miren, miren aquí, miren aquí, miren aquí. Miren aquí, miren aquí, miren aquí. Miren, miren la lamba, miren aquí. y el azul ok un galal ahí para la paloma ah sí y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!